Aquí estamos casi para empezar la 12a edición de La Magia de los Chefs aquí en la sienda de Los Miranda. Nos encontramos todos los chefs ya en plena labor, ocupadísimos. Queremos agradecer al Inca Fepade por estar con nosotros y acompañarnos y hacer posible este evento. Todos los jóvenes que han estado ayudando a cada chef, cada maestro. Y por supuesto tenemos 300 personas que van a estar acompañando 7 platos con un maridaje escogido especialmente para la noche cada vino. Aprovecho públicamente a decirles que estamos muy orgullosos de la calidad de los chefs que nos acompañan en La Magia. Agradecemos su apoyo porque todo lo que aquí se hace es para poder llevar alimentos a una gran cantidad de adultos mayores en el interior del país. A través de Fusate, sus centros de día integrales. Así que muchas gracias a Inca Fepade.